En el mundo del fútbol existen jugadores que despiertan un gran rechazo en buena parte de los espectadores, ya sea por sus acciones dentro del campo de juego o por su comportamiento fuera de las canchas. Veamos cuál es el futbolista más odiado de cada país. El futbolista belga niangolán es uno de los más odiados, principalmente por su juego sucio, que ha hecho que lesionase gravemente a varios jugadores. Neymar, aunque es muy querido en su país Brasil, suele generar odio ya sea por su traición al Barcelona, por su actitud infantil, por el enorme poder y ego que tiene desde su fichaje por el PSG, por exagerar las faltas que recibe o por recrearse en regates cuando va ganando partidos por goleada. Cristiano Ronaldo de Portugal es uno de los futbolistas que más enciende a las aficiones rivales, ya sea por sus declaraciones prepotentes, por ser uno de los mejores futbolistas de la historia o por sus gestos y su actitud ególatra en el campo. De México es el argentino naturalizado mexicano Rubén Sambueza, ya sea por sus continuas expulsiones o sus controversias. De España es Gerard Piqué, en parte por sus opiniones que suelen generar polémica y sobre todo suele ser abucheado por una parte de los españoles por el hecho de estar a favor de la independencia de Cataluña, mientras es internacional con la selección española. Estefan Medina es uno de los futbolistas colombianos que más rechazo genera en el país. De Alemania es el delantero Timo Werner, principalmente por fingir excesivamente en el campo. Mauro Icardi ha sido el futbolista argentino más odiado, ya sea por sus actitudes infantiles o sobre todo por traicionar al que era su amigo Maxi López, al que quitó su mujer regodeándose de ello, lo que le costó que no fuera convocado con la selección argentina durante muchos años. Balotelli es el más rechazado de Italia, especialmente por su propia hinchada, debido a su enorme indisciplina y numerosos escándalos que ha tenido a lo largo de su carrera. De Suecia es Zlatan Ibrahimovic, aunque suele caer bien a los aficionados, genera un gran odio en los futbolistas rivales por su dureza y actitud prepotente. De Francia ha sido Benzema, ya sea por sus constantes problemas fuera de los terrenos de juego o sobre todo por su chantaje al compañero de selección Balbuena, lo que lo tuvo tiempo apartado de la selección de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!